¿Qué grupo hay aquí? ¿Dónde están los de Kinder? ¿Dónde están los de Kinder? ¿Y primer grado? ¿Y segundo? ¿Dónde está el primer grado? ¿Y segundo grado? ¿Y tercer grado? ¿Y segundo grado? ¿Dónde están los de Kinder? ¿Dónde está el primer grado? ¿Y tercer grado? ¿Y tercer grado? ¿Y tercer grado? ¿Quién pasa los de Kinder? ¿Cuántos superhéroes? ¿Cuántos superhéroes? ¿Cuántos superhéroes? ¿Cuántos superhéroes en el mundo? Cinco En el mundo hay 15 mil superhéroes Son un montón Pero escuchen bien De esos 15 mil superhéroes Los que más llamaron mi aversión Fueron los superhéroes Que no nacieron con sus poderes No, 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 no Así como yo Fueron los que tuvieron que desarrollarnos La fuerza de training y preparación Personajes como Batman, Green Arrow Ellos no vengan A pesar de que no van y tienen La visión de los rayos No, no, no Ellos tuvieron que entrenar Para ser más listos Y más fuertes Y esos son los números de verdad ¿Sabes por qué? Porque la vida está llena de héroes como ellos Y son los héroes que llaman héroes sin tapa Personas que se dedican a salvarnos A hacer cosas grandes Para que nosotros podamos estar Vivir mejor y en paz Y así como estos superhéroes lo han logrado Cada uno de ustedes puede comenzar A desarrollar sus talentos y poderes Desde hoy ¿A quién le gusta desarrollar sus poderes desde hoy? ¿A quién le gusta desarrollar sus poderes desde hoy? Ah, no, no ¿Cuántos quieren desarrollar sus poderes desde hoy? Tremendo reto, ¿verdad? Fuera de ver a Asma y a los ninja characters comiendo pizza Y la Supergirl comiendo mantecado Uy Yo como que la encontremos ahí ¿Verdad que no? Pero esto no me da como vos Y yo seguí pensando ¿Cuál será ese ingrediente que necesitan los superhéroes Para tener los huesos fuertes y resistentes? Bien fácil ¿Cuál es el ingrediente? ¿No está bien lento? Mira, mira ¿La qué? ¡La D! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Todos los vasos son color azul excepto uno que es color gris ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lograr que este vaso llegue otra vez a la parte de arriba moviendo un vaso uno a uno ¿Ok? Sin hacer trampa de uno a uno de uno a uno hasta lograr que llegue el gris otra vez arriba el que lo logre primero ¿Lista? El que lo logre primero es el ganador ¿Entendieron chicos? ¿Sí? ¿Nadie? A la una a las dos y a las tres comenzamos muy bien muy bien en la situación en la situación vamos a ver muy bien muy bien segundo y tercero apoyando a su equipo donde está segundo y tercero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muy bien! 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 Mi nombre es Jean Paul Yassupiñegro Beto y vamos a entrevistar a los superiores de Mojita. ¿Cómo fue su visita a nuestra escuela? Bien bonito, la pasamos muy bien. Venimos a enseñarles los beneficios de la leche, los galaxios. Yo soy Calciur, mi compañero es electro y fuerte. Cada uno tenemos un poder diferente y estamos aquí para divertirlos, para que compitan y para que conozcan los beneficios de la leche. La pasamos muy bien. Gracias. Y ahora vamos a hacer la entrevista de ¿cuáles son sus superpoderes? Bueno, pues yo fuerte, obviamente, como bien lo representa mi dibujo y mi nombre es la fuerza, que obviamente es uno de los beneficios que da la leche, que es al crecimiento de los músculos y también al movimiento del cuerpo. El mío es el calcio. El calcio nos ayuda a la fortaleza de los dientes y a tener también músculos fuertes y resistentes. Pues el mío es electro. Yo soy rápido, fuerte y veloz y la leche nos da la energía que necesitamos para hacer eso en... Rápido. Pues es rápido, fuertes y veloz. Muy bien. Gracias. Aquí reportando desde tu Escolata de Bebé con Elianicumas Santiago. Y Jean Paul Yassupiñegro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!